Dice que soy un atrevido y solo le robe un beso ¿Qué diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacer león? ¿Qué puedo hacer yo? Si a mí me gusta el sexo Dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dice que soy un charlatán porque me gusta mangar guayal y darle a toda la que aparezca y envuelto Después que me critican conmigo se quitan pues soy el más suelto No te me pierdas, no te quites fina o alinearla pa' merriarla Que tú sabes que yo me pasaría así, así, ando, 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 ando todo el día A ti te gusta el sexo que tú quieres después de un beso Dándole, dame de eso, bájate el queso A ti te gusta el sexo que tú quieres después de un beso Dándole, dame de eso, bájate el queso Dándole, 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 d No me la pasaría la noche tanto, tanto, tanto ¡Suscríbete al canal!